Amigos, bienvenidos a un video más de ukulele. El día de hoy vamos a hacer algo nuevo, ¿ok? En Instagram pregunté qué youtubers, actores o gente del medio artístico en general conocían que tocaran el ukulele, para así reaccionar y analizar un poco tanto su técnica como su desempeño en este pequeño instrumento. Así que, ¡vamos a empezar! Una de las personas que más nos mencionaron fue Yuya. Creo que absolutamente todos ya saben quién es ella, pero sí han vivido debajo de una piedra. Yuya es la youtuber mujer con más suscriptores en México y me parece que en Latinoamérica, ¿ok? Hace videos principalmente de tutoriales sobre maquillaje y moda. Recuerden que solamente vamos a criticar aspectos referentes a la ejecución del instrumento. Y en este caso específico de Yuya, ya sabemos que ella no es músico profesional ni nada por el estilo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, pues solamente poniendo así Yuya ukulele en YouTube encontré este video. Así que vamos a ver qué tal toca. ¿Cómo crees que toca, Luis? Yo creo que toca muy bien. ¿Qué? Yuya hace todo muy bien. Dios, me siento mal de criticar a Yuya, güey. Nos conocimos en febrero. Y ahí voy a tener que pausar. Híjole, desde el principio noté algo raro en la posición de su brazo y de su mano, pero aquí ya es mucho más evidente. Me parece que la postura viene mal desde el hombro. Lo tiene como que muy metido, muy así. Y eso hace que a la hora de tocar los acordes donde tenga que pisar la cuarta o la tercera cuerda, en este caso está siendo la menor, me parece. Tiene que hacer esta curva súper pronunciada. Lo que yo siempre les recomiendo es tener la posición del hombro en equilibrio con su cuerpo y con su instrumento. Ni muy metido, ni muy echado para atrás, ya que eso les puede causar dolor, agotamiento, o en un caso más extremo, quizás alguna lesión. También recuerden que la posición de la muñeca tiene que ser como si estuvieran agarrando una pelota o una manzana. Ok, aquí la tenemos sosteniendo. Vamos a quitarla. Esta está un poquito grande, pero la quitamos y tenemos esta forma. Y de esta forma vamos a poner los dedos sobre el instrumento. Por favor, eviten a toda costa una posición como esta, como la que tiene Yuya. Porque las lesiones en la muñeca son realmente muy delicadas. Estoy seguro que Yuya no ha de aguantar más de 10 minutos tocando en esta posición. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Su técnica de rasgueo me parece buena. Toca principalmente con los dedos 2 y 3, con esta parte de las uñitas. Y su movimiento de muñeca también me parece bastante bueno. Así que muy bien ahí. Ah, miren, ahí está tocando solamente, está haciendo el rasgueo solamente con el dedo pulgar. Algo muy común también en el ukulele. Incluso hay personas que tocan todo solamente con el pulgar, ya sean rasgueos, arpegios, etc. Entonces aquí ella lo está utilizando para darle un poco de dinámica a la canción. Vamos a seguir viendo. Muy bien, creo que en general está bien. Solamente esa posición en la mano izquierda sí hace que me suene ahí una alerta en mi cabeza. Así que Yuya, si estás viendo esto, que esperemos que sí, aguas con tu técnica en la mano izquierda. Ahora, estuve leyendo los comentarios de este video y al parecer esta es una canción que escribió ella. Entonces me parece que para no ser músico está bastante bien, tanto su composición como su voz. Me parece que es bastante entonada. Entonces, muy bien ahí yo ya solamente aguas con tu mano izquierda. Vamos con otra youtuber, según yo sí nació en YouTube, no sé bien, pero según yo sí, que nos escribieron bastante. Quizás sea de las mujeres más famosas en México que tocan el ukulele. Así es, estoy hablando de Melissa Lilian. Ella actualmente es vocalista de la banda Matisse, la cual me parece una excelente banda. En lo personal me gustan bastante muchas rolas de ellos. Y también tiene su canal en YouTube que es Melissa y Eureka, donde sube covers y tutoriales principalmente en el ukulele. Ok, hay muchos videos de ella en su canal, así que tomé uno random, que es este. Es una canción de Manuel Medrano, Bajo el agua. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas en el mar. Muy bien, la postura la veo bastante bien. Ella se acomoda tocando el ukulele un poquito más abajo, por lo que se tiene que encorvar un poquito, algo muy ligero. Y si se fijan, sus dedos quedan un poquito de lado. Ok, así como así. Pero realmente no lo veo mal, no veo que esté incómoda, que creo que es lo más importante, la comodidad. A mí me gusta tener el instrumento un poquito levantado, justo para evitar eso. Pero realmente no es como que una postura sea la correcta. Ok, entonces vamos a seguir viendo. Me llama mucho la atención su forma de hacer el rasgueo. He visto que en muchos de sus videos, cuando rasguea hacia arriba, hace esto. Ok, como que tiene la mano así, y le hace así. Y cuando rasguea hacia abajo, lo hace como emulando una plumilla o púa. Es decir, pone una posición así, como si estuviera sosteniendo literal una plumilla, y toca con esta parte de la uña. Ok. Está curiosa su técnica, supongo que lo hace para darle un poco de dinámica, y darle un ataque más suave a las cuerdas. Ok. Quizás el único inconveniente que yo le veo aquí es cuando quizás quieras hacer algo un poquito más rápido. Quizás esto. O sea, cambiar la posición de los dedos cuando haces hacia arriba y hacia abajo. Quizás no sea tan bueno ya haciéndolo en ritmos un poquito más rápidos, pero suena bastante bien. Sigamos viendo. Sí, ya en el coro rasguea un poquito más, entre comillas, normal. Ya toca con todos los dedos, y obviamente ya mueve toda esta parte de su brazo y de su muñeca, para darle con más potencia a las cuerdas. Me parece genial el hecho de que el verso y el coro los toque distinto, ya que, repito, eso le da mucho más dinámica a la interpretación. De verdad, creo que no hay mucho que criticar. Melissa me parece una gran intérprete y compositora. Tiene buena técnica, canta muy bien, y sobre todo tiene algo, tanto en su timbre de voz como en su interpretación, que la hace como única. Creo que es de esas artistas que reconoces inmediatamente, aunque solamente escuches un fragmento de su voz. Solamente hay algo que no me gusta de Melissa. Y es que en sus tutoriales hace esto. Verso. F, C, F, C, F, C, G. F, D, M, F, G. Y F, G, A, G, C. F, A, M, G7. Sé que esto ya es algo meramente educativo y pedagógico, pero creo que es una manera errónea de mencionar los acordes. Número uno, me parece confuso. Sé que el cifrado se creó para tener una representación universal, al menos de los que usamos el alfabeto latino, de los acordes, y con esto mejorar la comunicación entre los músicos. Como representación escrita está excelente. Y ya sé, ya sé que en Estados Unidos sí suelen decirlo más o menos así. B flat, C minor, etc. Pero al menos aquí en México nunca he conocido a alguien que diga, esta canción está en la tonalidad de GM, pero en el coro hay un acorde C7 para modular a F. Jamás lo he escuchado. Entonces me parece extraño enseñar los acordes de esta forma, siendo que será muy raro que te encuentres ese lenguaje en la vida real. Imagínense que en vivo estás con todo el ruido y te digo, la canción está en CM, BM y DM. No, 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 ¿qué te pasa? O sea, siento que las sílabas son como muy similares. O sea, B, D, C. De hecho, en vivo, justo cuando hay mucho ruido, a veces tienes que leer los labios del músico que están lejos de ti para ver si está diciendo un DO o un RE. Entonces, C, E, F. Sí, son muy similares. Es como siempre están las sílabas de la E en ese momento. Entonces puedes llegar a confundir todo eso. Punto número dos. Me parece que quizás en acordes sencillos podría todavía funcionar, pero me da curiosidad cómo Melissa menciona los acordes más complejos. No nos vayamos muy lejos, pongamos un acorde más o menos común en el ukulele, un RE menor 7 bemol 5. Ella lo diría DM7B5. Imagínense una proyección de acuerdos un poco más compleja, no sé. RE menor 7 bemol 5, SOL 7 bemol 13, DO mach 7, SI bemol 7 bemol 13, MI bemol mach 9. Imagínense decirlo como ella. DM7B5, G7B13, C mach 7, BB7B13, EB mach 9. No sé. Exacto. Suena como a coordenadas. No sé, me parece muy poco práctico decirlo de esta forma, la verdad. Yo sé que quizás la comunidad que vea sus videos no necesariamente son alguien que sean músicos profesionales o que se estén formando para ser músicos profesionales, pero últimamente me he topado con muchos chavitos o chavitas que ya dicen los acordes de esta forma y eso es lo que me parece mal. No que ella los diga así, sino que enseñe de esa forma porque así los chavitos y chavitas que la ven van a aprender de esa forma que no es correcta. Ok, ya que saqué esto de mi sistema, todo muy bien con Melisa, es una gran artista. Vamos con el último artista que analizaremos en este video que es La Roca. Yo sé, yo sé que siempre hay referencias a Te lo resumo, pero no puedo quitarme de la cabeza esa introducción cada vez que pienso en La Roca. Bueno, aparte de ser luchador, actor, agente especial, también toca el ukulele. Entonces, pues, veamos qué tal lo hace. Me lo toca mal, güey. I see trees of green, red roses too. I see them blue, me and for you. And I think to my son. Bueno, así de entrada, obviamente La Roca es un tipo enorme, el ukulele se ve súper pequeño comparado con su cuerpo, pero no lo hace mal. Aquí en este video, de hecho, hay dos formas donde lo está tocando. Una poniendo como el ukulele en esta posición, como si fuera una guitarra clásica en la izquierda, lo cual a mí se me hace un poco incómodo, pero en la otra cuando está grabando lo tiene de esta forma, lo cual ahí vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente. No hay como una postura correcta. Mientras estés cómodo y no te estés lastimando o estés haciendo algo como lo que hacía Yuya, creo que está perfecto. Su forma de rasguear también me llamó bastante la atención. Voy a poner otro fragmento. Ok, lo que hace él es, los radios hacia abajo los toca con el pulgar, con esta parte. Y los radios hacia arriba los hace con estos dos dedos, de esta forma. Que también lo hace algo similar a Melisa, que lo hace diferente hacia abajo y hacia arriba, para darle un poquito de dinámica. Ok, esto se escucha un poquito más suave con el pulgar. Y el acento lo hace con la mano derecha, que se escucha un poquito más fuerte. Ok, aquí también yo la única desventaja que le vería es, repito, cuando estemos haciendo ritmos un poquito más rápidos. Quizás esto ya no sea tan económico o tan bueno de hacer, pero para esta canción específicamente suena muy bien. La verdad estoy sorprendido, la roca toca muy bien. Y su ritmo también es bastante bueno. Aparte de hacer todo esto, está haciendo unos pequeños muteos. Algo así, que suena muy bien. Muy bien, ¿eh? Órale, se echó ahí un fragmento de una escala. Un lixillo. Un lixillo que sonó bastante bien. Estoy sorprendido. Yo, la verdad, nunca pensé que la roca fuera a tocar el ukulele cuando lo pusieron ahí en Instagram. La verdad, inmediatamente lo fui a buscar. Pero muy bien. Creo que no hay nada que este sujeto no pueda hacer. Luchador, actor, agente especial. Y ukelelista. Por favor pones la escena cuando queda el misil con... Y bueno amigos, esto ya duró un poco más de lo que tenía esperado. Vamos a dejar el video hasta aquí. Comenten aquí abajo qué otro artista, actor o youtuber les gustaría que analizáramos. No olviden dejar su like y su suscripción. Recuerden activar la campanita para que YouTube siempre les avise cada que subimos un nuevo video. Todas nuestras redes sociales están apareciendo por aquí en la pantalla para que vayan y nos sigan. Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá en otro video. Pueden ser... ¡Chau! 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 Wouldn't it be nice if we were older then we would have to win... ¡Chau! ¡Chau! You. Gracias por ver el video.